Otra vez con mi historia en la bandera, con el alma que incompleta busca un rumbo que se fiebre al no encontrarse. Otra vez con el viento golpeando, la lluvia mojando y el sol que no está aquí. Es esta soledad que llora aquí, que duele y hace mal si tú no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo, si ya no estoy contigo, me mata y se hará así. Otra vez con mi historia en la bandera, con el alma que incompleta busca un rumbo que se fiebre al no encontrarse. Otra vez con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está aquí. Es esta soledad que llora aquí, que duele y hace mal si tú no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo, si ya no estoy contigo. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo, si ya no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo, si ya no estás aquí. Otra vez con mi historia en la bandera, con el alma que incompleta busca un rumbo que se fiebre al no encontrarse. Otra vez con el viento golpeando, la lluvia mojando y el sol que no está. Otra vez con el viento golpeando, la lluvia mojando y el sol que no está aquí. Gracias.